Tiene nuestros votos. Para pedir toda la ayuda necesaria a las instituciones europeas, tiene nuestros votos, también en Bruselas. Y propongo un Plan Valencia. Es un plan nacional para la reconstrucción y revitalización de las zonas afectadas previo diseño y concreción con la Generalitat Valenciana. Y para otros lugares afectados puntualmente, de otras comunidades autónomas, por supuesto. En definitiva, para dar respuesta a esta situación, tiene nuestros votos. Sigo creyendo que estamos ante una emergencia nacional. Si esto no es una emergencia nacional, ¿qué es entonces? ¿Qué lo es entonces? Y sigo creyendo que ante un desastre de esta naturaleza no se espera, se actúa con todo lo que uno puede aportar. Mis diferencias con el presidente del Gobierno son evidentes y no se han acortado estos días. Pero es tiempo de ocuparnos únicamente de la reparación de lo que aún se puede reparar y de la reconstrucción de todo lo destruido. Lo que corresponde ahora es intentar encontrar aquello en lo que sí podemos trabajar todos juntos para que la respuesta sea lo más eficaz posible. Gracias. Gracias. Gracias.